Na na na, na 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 na, na 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 na. Ella todavía me llama, yo no tengo la culpa, que no me he olvidado. Espera, por favor no te vayas, analiza y escucha, lo que tengo que decir. Si tu supieras cuanto yo a ti te amo, y estar contigo es lo que me hace mas feliz. Ella no es nada, solo fue un triste pasado. Te amo, te amo, te amo. Si tu supieras cuanto yo a ti te amo, y estar contigo es lo que me hace mas feliz. Ella no es nada, solo fue un triste pasado. Te amo, te amo, te amo. Tienes que creer. No puedo aceptar, que dices de toda mi fidelidad Y ahora me grites que yo a ti te engaño Porque no es verdad Si tú supieras cuando yo a ti te amo Y estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada, solo fue un triste pasado Te amo, te amo, te amo Mi niña linda La niña más linda del planeta entero Y ese es nico Si es que te quiero, baby, te quiero, oh, oh Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Si es que te quiero, baby, te quiero, oh, oh Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Tengo que hiciera en este instante abrazarte Y mi canción es al oído cantarte A tu vida muchas razas regalarles Es que tú me enamoraste Es que tú eres el lucero que guía mi vida Si no te tengo en mi canción no existen melodías Tú me haces falta, baby, de noche y de día Si es que tú eres el lucero que tú me enamoraste De amor, eres el lucero que guía mi vida Si es que te quiero, oh, oh Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Si es que te quiero un poco, baby, te quiero un poco Te tengo conocido y te quiero ser feliz Mami, yo sé que estás bien y piensas que ella te debe de querer Estás equivocada, yo lo sentí bien porque fingí la noche de ayer y siempre me arrepentiré Y de los días te pido, mujer, que si alguna vez me diste algo y yo por mí Perdóname, 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 perdóname Tú me diste algo y yo por mí Perdóname, perdóname ¿Cómo quieres que te perdones si te quites de mi lado sin dejarme ninguna explicación? No te importa si yo comí o sufrí Yo se partía en dos mi corazón, ahora me tiene cuenta que estás arrepentido Que hay una herida que está nadie en ti y yo no confío Solo propone que solamente tú eras mío Ya te acabo, te lo digo, todo malagradecido Mami, I'm sorry Si tú no estás conmigo, mami, vaya a maulir Tú estás conmigo, mami, vaya a maulir Tú estás conmigo, mami, vaya a maulir Tú estás conmigo, mami, vaya a maulir Te lo hago toda la noche, también in the morning Ok, tú dices que yo siento amor Ven y tócame, siento como la del corazón Te pido perdón por lo que pasó Baby, dame compañero Y si alguna vez Sentiste algo dicho por mí Perdóname, perdóname Y si alguna vez Sentiste algo dicho por mí Perdóname, perdóname Hoy voy a darte una segunda oportunidad Quiero confesar de que yo nunca te dejé de amar De mi parte De seguro no te voy a callar No te pagaré con la misma moneda Yo sí sé amar Vamos al rato Mucho amor, quiero vivir en la felicidad Pero siento porque tú nunca me vayas a dejar Yo te amo, tú me amas Y esa es toda la realidad Vamos a perder esta llama Vamos a amar, vamos a amar No te veras Y si alguna vez Sentiste algo dicho por mí Perdóname, perdóname Y si alguna vez Y si alguna vez Sentiste algo dicho por mí Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Y si alguna vez Si alguna vez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!